¿Qué es la ley Micaela? Realmente una inquietud total por la capacitación y sin duda la ley Micaela lo que ha hecho es reafirmar la necesidad de que todos los funcionarios nos capacitemos en cuestiones de violencia familiar y de género. No es menor la tarea que tienen los legisladores, toda vez que son ellos los encargados de legislar y construir con nuevas leyes un espacio de igualdad que hasta ahora no tenemos las mujeres. ¿Hay una propuesta para llevar esta iniciativa al interior de la provincia? Nosotros estamos recibiendo muchos pedidos de capacitación justamente por el ámbito de la ley Micaela. En breve empezamos con una capacitación a todos los operadores BIF de la policía de la provincia y sí, siempre capacitamos en los distritos del interior. Además hemos traído algunas propuestas a los senadores que se harán patente cuando el Poder Judicial ingrese a algunos proyectos sobre los que estamos discutiendo, como la posibilidad de juzgados integrales, no ya solo con la especialización en violencia familiar y de género, sino que la causa de esa violencia, que muchas veces es un juicio de divorcio, un alimento, un sucesorio, sea visto por el juez de violencia a la par de la causa penal por la posibilidad de un delito que sea motivado en esa violencia. ¿Simplificaría el sistema esto? Sí, no es un invento nuestro, lo tiene España y realmente les ha dado muchos beneficios disminuyendo muchísimo la violencia familiar y de género en ese país.